I'm singing in the rain, just singing in the rain, what a glorious feeling, I'm happy again, I'm laughing at the clouds, it's so dark. Como habéis visto, o sea, yo soy capaz de todo, así que yo cuando iba para el coro digo, esto está chupado, ya verás. Entré allí y digo, oye, que bien cantan, y sobre todo que bonito el nombre, Lirayn de Gorliz, que suena a Señor de los Anillos, ¿verdad? ¿Es que sí? Soy Lirayn de Gorliz, hijo de Mica, el de Maracaldo. Lirayn de Gorliz, que no le das una unidad, y darte hoyo, el hijo de vos, y si me di, esta alegría. ¡Bravo, bravo! ¿Tú eres el asturiano? Sí, sí, sí. Ah, si me han dicho que venía un chico que le apetecía venir a cantar con nosotros. Sí, pero me parece que ya un poquito tarde, ¿no? Porque ya habéis empezado. Yo a mí me gustaría hacerte una prueba, porque, tal vez, pero para que no pases apuros si quieres, de momento te sientas en el medio de los hombres y veremos, a ver, ¿eh? Porque, claro... Así voy bien, porque veo que están todos como de... Igual no he traído yo lo apropiado. Espera, que si es esto, vengo yo preparado. Ah, bueno, venga. Dame un minuto. Ay, perdona, ¿cómo te llamas? Quique, Quique. Ah, encantada, Quique. ¿Ya estás de vuelta? Ya estoy. ¿Y ya estás preparado tú, listo para cantar? Bien, ¿no? Yo llevo todo. No, si guapo estás, pero digo yo que otras cosas habrá que mirar. Había que vestir de negro y yo he preparado para vestir de negro. Bueno, perdón, para vestir con ropa negra. No es lo mismo vestir con ropa negra que vestir de negro. De negro es muy difícil, porque ya sabéis que los negros tienen unos grandes labios. Y yo solo tengo grande uno. No, pero yo estaba un poquito asustado porque, claro, me va a tocar hacer el debut de negro. Digo, bueno, que mi primer concierto es en un entierro. Digo, pues fenomenal, que con lo mal que canto, a que el muerto resucita. Oye, Quique, con esas patillas no puedes cantar en un coro vasco. No, porque así, si no llego al agudo, me tiro de aquí y pierdo tono. No, no, la chica está feísima. Está feísima, no puede ser. Bote normal, ¿no? Esto costamos los demás. Nada, no hagas caso, que estás muy guapo. Y la camisa, pues ya sabes, hay que ponerse bien el cuello y no hay que llevar los botes de cocodrilo ni nada de eso. Motores. Esto ahí se llama motores. Se metía con mi forma de vestir. A mí me da igual porque yo no paraba de pensar. Motores, ¿cómo mola que te llamen motores? Y qué peligro a la vez, porque tú vas por la calle y te empieza a gritar uno, motores, motores. Y se le acerca Carlos Sainz diciendo, pues dame dos, que me rompen todos. Sí, lo importante es la voz. Ah, sí, pues yo tiro mucho por Rafael Acarra. Tú que eres asturiano, ¿asturias? Sí, pero eso es más cuando ya tenemos una cervecita encima, una sidriña, una sidrina. Asturias, patria querida, asturias de mis amores. A ver, hola, Loli, ¿qué tal? Dígamelo. Perdón. Tengo que reconocer que igual no lo empecé muy bien. No, no lo empecé bien. Le estaba cogiendo, le estaba cogiendo, Iván y me interrumpen. Y ya... Que a ver, lo cantasteis muy bien, pero la prueba era mía. Claro, luego ya no pudo apreciar. No, pues que te guste, ¿eh? Que la voz cada vez se iba poniendo más bonita. Ah, como de... Como de... Cada vez miras con mejores ojos. Es que... Es que... Que eso... Ah, yo vuelvo, encantado. Además, además ya lo dijo ella, ¿verdad? Y cuando yo le pregunté, Oye, ¿y qué opinas de mi voz? Y su respuesta fue, ¿Tienes buen oído? ¡Hombre! Partitura, si es que yo no tengo. Me dais una partitura. A ver qué voy a cantar. A ver qué vamos a cantar ahora. Pero en euskera. ¡Holo! Ahí me habéis pillado, ¿eh? Ahí me habéis pillado. A ver, ¿problemas? Todos. No entiendo ni la partitura, ni la... ¿No hago de música, sabes? Sí, yo... De hecho, podría estar yo con el tambor, si no... Oye, pues ya que se canse... Se los estoy enseñando yo ahora a mi hijo, igual... No sé cantar, no sé leer partituras y me toca cantar en euskera. Eso es como si el primer día que vas a sacarte el carnet de conducir y te pregunta el profesor, ¿ha conducido alguna vez? No. Y dice, pues toma, véndate los ojos. Vamos a darle emoción a la cosa. ¿Qué? ¡Suscríbete! 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 Meto un tacto real, soy un herenaridad, usadía sea real. Tengo que pedir disculpas por mi euskera, pero de momento la euskera la tengo un poquito verde. O sea, ahora mismo la euskera para mí es lo que el inglés para una botella. Está todavía... Pero me hizo gracia que luego le pregunto a Loli, ¿verdad? Te digo, Loli, ¿y yo qué soy? Tenor. Antes de decir nada, ella me dice, no, no, tú, barítono. Eso es como, tú quédate ahí quieto y mueve muy rápido los labios. Por lo que vi, digo, yo en el coro voy a ser lo que toquero en el Atlético, ¿verdad? Algo inclasificable. Bueno, pues yo creo que se le puede admitir, ¿no? Venga, pues le admitimos. Bueno, pues lo que vamos a hacer a todos los que se le admiten en el coro, le ponemos una echinia de oro. Sí. Esta es la medalla que trabaja con el centro de oro. Muérdele como a Nadal. A ver, porque esta muera la acabo de empastar a Israel y a Orián. Sí. No muerda mucho porque... Tengo que deciros que esa camisa era prestada y en lo que es la solapa no tenía ojal. Y él puso la insignia. Entonces ahora mismo al que le he devuelto la camisa está en la duda. Pero claro, ¿qué le pasa a esta camisa? ¿Le sobra un ojal o le falta un botón? ¿Pero tú qué cargo eres para ser tú el que lo hagas? Bueno, yo soy presidente. Sé que toca hacer cosas de todo. Pues colocar carteles, en fin, de todo. Buscar contratos. Lo mismo que hace Florentino. Colocar los carteles, todo igual. Me hizo mucha gracia lo que dijiste. Pues hago las cosas típicas de un presidente. Pues pegar carteles, claro. La estoy viendo en la prensa como una expectación enorme. Que están ahí reunidos a Perribay y Urrutia. Salen y dicen, ¿qué han hablado? ¿Algún fichaje interesante? ¿Algún acuerdo de colaboración? No, le estaba preguntando con qué cola pegan los carteles por la calle. Y estamos lunes y miércoles de 8 a 10. Y aquí hay que venir, ¿eh? Porque si no... ¿Qué días? ¿Cuántos? A ver, lunes y miércoles. Pero, hay una cosa. Que el Atlético está jugando muy bien. Está jugando muy bien, como siempre. Entonces, cuando el lunes o el miércoles juega el Atlético, se cambia el día. Eso es sagrado. Pues será por lunes que está jugando el Atlético, ¿eh? Pero también los miércoles le toca y entonces eso no se perdona. Aunque no se echa alguna bronca desde cuando la directora, pero bueno, el Atlético está por encima de... De la directora. Entre Copa del Rey y los lunes televisados, digo, no ensayáis desde que se fue Bielsa. Y el coro Irán de Gorliz tiene 22 años ya de existencia. 22 años. Que si echas la cuenta, cuando se fundó 1992. Claro, inspiración en las Olimpiadas. Estaba a motores viendo la gala allí de inauguración y vio a Montserrat Caballé cantándolo de Barcelona y él pensando, quedaría mejor con Gorliz. Y además han demostrado con el paso de los años que es un típico coro vasco. 22 años y, oye, ni una pareja que ha surgido. 22 años. Que mira, aquí ya voy a ser crítico. Vale que aquí en Euskadi se ligue poco. Pero en 22 años, a poca voluntad, que le pongas. Y ya si te dedicas en cuerpo, alma y a ello, ya ves, 22 años. Julio Iglesias se ha dado la vuelta al planeta ya y está empezando a repetir. ¿Y quién canta mejor? ¿Hombres, mujeres? Bueno. Eso te digo yo, las mujeres. Y no es porque sean mujeres. Bueno, bueno, ya empezamos, ya empezamos. Yo no me voy a anunciar, no estoy yo para penar. Las mujeres tienen mucha más más pena para ponerse las canciones. En el debate este de quién canta mejor, ¿las mujeres o los hombres? A mí me llega más una mujer cantando. O sea, yo, de hecho, cuando vi a Julio Andrius cantando en sonrisas y lágrimas, tuve claro que quería ser cantante. Dudé primero entre cantante o monja. Pero dije, lo mío no es hacer mantecados, así que a cantar, ¿no? A todos los del coro. ¿Puede que el tiempo, el clima en Euskadi, se explique por esa afición que tenéis a cantar? Ojo, ojo, ojo. Vosotros no. Vosotros no, porque el coro de Gorli ya los he visto cantar. O sea, cantan como los ángeles, pero igual hay otros coros que cantan como los ángeles, pero ya cuando les está cambiando la voz. Yo, yo, ante la duda, yo haría la prueba. Dos meses todos calladitos, que lo mismo empieza a hacer bueno y resulta que hace mejor aquí que en Benidorm. ¿Eh? Pero de verdad que yo también. Sí, sí, tú no te preocupes que vas a estar arropado con nosotros, aunque, bueno, la primera vez que vas a actuar, pues se quedan un poco nervios, pero no te preocupes. Es que estoy ahí con la cosita, si eso no tengo un ensayo encima. Tú, si no te sabes la letra, playback. ¿Qué vas a ver lo que es playback? Sí, sí, sí. Eso es. Lo único, yo, yo, ¿qué hago entonces? ¿Con quién canto? ¿Con los tenores? A ver, tú haz playback de momento. Que no soy mili vanili, que canto mal, pero canto. Le echo voluntad, lo puedo intentar. ¿Se os puede contratar para hacer una proposición de amor? Sí. O sea, en plan... Sí. O sea, en plan como la tuna, pero vosotros bien. Coro mola, la tuna no. O sea, con un coro estás demostrando que te gusta mucho la música. Con una tuna estás demostrando que no tienes amigos. No, en serio, tú mandas un coro como el de Gorlitz a hacer una pedida de matrimonio y es un si quiero fijo. Ahora, mandas a la tuna y te devuelve un tenemos que hablar como está mandado. Siente... Vente a mi dolor Vente a mi dolor Vente a mi amor Vente a mi dolor 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 Surgió un día que estaba en una cena, ¿verdad? Los de una mesa empezaron a cantar, se les unieron los de la otra mesa. En el fondo del restaurante, una pareja diciendo, nos hemos corrado en un musical. Los camareros se acercaban, decían... Y nos dieron las diez y las once. Las doce, la una, y las dos, las tres. Y ellos seguían los del coro... Del barco de chanquete, no nos moverán. Y se acercaba otra vez el camarero y decía, vete, no quiero verte, vete. Hasta que ya un camarero no pudo más, llegó allí, les puso la cuenta encima. Miraron la cuenta y empezaron los de coro a cantar... Escándalo, es un escándalo. Aunque al final yo creo que el coro surgió como un montón de cosas en Euskadi. Con mucho vino y un no hay huevos de por medio.